Petro, una réplica de Hitler, columna de Soficazas para Semana. Adolf Hitler utilizó la persecución a la prensa como una de sus principales herramientas para consolidar y mantener el poder. Desde el inicio de su acceso controló, manipuló y suprimió cualquier forma de disidencia mediática. Misma estrategia está aplicando Petro en Colombia para silenciar a la libre prensa. Así operan todos los extremos ideológicos. Siempre se encuentran en algún punto. Tras su llegada al poder en 1933, Hitler estableció el Ministerio de Propaganda dirigido por Joseph Goebbels, cuyo propósito era ejercer control total sobre la prensa, la radio, el cine y la cultura en general. La prensa fue centralizada bajo este ministerio, eliminando cualquier tipo de contenido que no alineara con la ideología nazi. Aplicó la censura y persecución contra los medios y si los editores no se alineaban con las órdenes del régimen, enfrentaban el cierre de sus periódicos y en muchos casos arresto. También tomó control de la radio y todas las noticias tenían que pasar por la supervisión del régimen. Esta fue la estrategia de Hitler para acabar con la libre prensa en Alemania. 1. Control total de los medios, censura y supervisión. El gobierno nazi supervisó estrictamente todas las publicaciones y transmitió un mensaje unificado en el que se exaltaba a Hitler y al partido nazi, mientras se suprimía cualquier crítica. 2. Ley de prensa de 1933. En octubre de 1933 el gobierno nazi promulgó la ley editorial de Reich, que regulaba estrictamente quién podía trabajar como periodista y que podía publicar los medios. Sólo los editores y periodistas que fueran políticamente fiables y que apoyaran la ideología nazi podían continuar operando. Los periodistas fueron obligados a unirse en la cámara de prensa de Reich, controlada por el Estado. Aquellos que no se unían o se oponían al régimen nazi eran perseguidos, despedidos o al Estado. 3. Cierre de periódicos opositores. Desde el principio de su régimen, Hitler cerró todos los periódicos y publicaciones que pertenecían a partidos políticos opositores, especialmente los periódicos socialdemócratas, comunistas y liberales. Muchos periodistas que trabajaban en estos medios fueron arrestados, torturados o enviados a campos de concentración. Algunos lograron exiliarse pero la mayoría fue silenciada. 4. Propaganda artisemita. Los medios de comunicación fueron utilizados como una herramienta clave para difundir el antisemitismo. Los periódicos nazis como Dirk Strummer, dirigido por Julius Streicher, publicaba caricaturas y artículos antisemitas que presentaban a los judíos como una amenaza para la sociedad. La propaganda mediática jugó un papel central en la preparación psicológica de la población para aceptar las políticas de persecución y eventualmente el genocidio. 5. Control de la radio. La radio por medio especialmente importante para Hitler, dado su alcance masivo. Bajo el régimen nazi, las televisiones rayales se utilizaron para impudir mensajes propagandísticos y mantener a la población bajo un constante bombardeo de ideas nazis. Los nazis promovieron el uso de un dispositivo conocido como el Walter Fangirl, el receptor del vuelo, una radio marata que permitía que la propaganda llegara incluso a los hogares más humildes. Solo podían escucharse emisoras aprobadas por el régimen, eliminando cualquier fuerte alternativa de información. 6. Represión de periodistas y editorial. Los periodistas que se atreían a criticar el régimen eran acosados, detenidos y en algunos casos ejecutados. A través de la SS y la Gestapo, policía secreta, Peter vigilaba de cerca cualquier intento de disidencia en los medios. Muchos periodistas independientes fueron enviados a campos de concentración, donde algunos murieron a causa de las duras condiciones o fueron ejecutados. 7. Manipulación de la opinión pública. Hitler y Goebbels entendieron el poder entre los medios para moldear la opinión pública. La prensa no solo se utilizaba para informar de manera distorsionada, sino para crear un culto a la personalidad alrededor de Hitler, presentándolo como el salvador de Alemania. Toda la prensa estaba diseñada para unificar el pensamiento de la población en torno a las ideas nazis, eliminando cualquier debate público o diversidad de opinión. 8. Destrucción de la prensa libre en los territorios ocupados. A medida que Alemania ocupaba otros países durante la Segunda Guerra Mundial, Hitler también suprimía las libertades de prensa en esa región. Las imprentas y estaciones de radio y los países ocupados eran confiscadas o destruidas y reemplazadas por medios controlados por los nazis. Adolf Hitler operaba principalmente a través de una combinación de tácticas políticas militares y propagandísticas para consolidar su poder y expandir su ideología. La propaganda y control de la opinión pública a través de uno de sus hombres más cercanos y leales, Joseph Goebbels, contra el ministerio de propaganda nazi, tuvo un papel crucial en la difusión de la ideología nazi a través de los medios de comunicación, cine, radio y literatura. La propaganda presentaba a Hitler como un líder fuerte y carismático que restauraría la grandeza de Alemania, a la que bautizó los once principios de la propaganda nazi. Si no puedes negar las malas noticias, inventa otras que las distraigan. La exageración y desfiguración fueron claves. Convertir cualquier anécdota, por pequeña que sea, en amenaza grave. Y si una mentira se repite suficientemente, acaba con convertirse en verdad. Por medio de esta propaganda aprovechó para demonizar a judíos, comunistas y otras minorías, preparándose para su persecución. ¿Les suena parecido lo que hace Petro en Colombia? Esto hace hoy el gobierno junto con sus boygirls, a los cuales les paga una millonada con los impuestos de los colombianos para sellar a los periodistas y amedrentar opositores, generando odio, división y buscando mostrar al megalomano como el mesías. Si analizan la estrategia, los comportamientos dictatoriales de Gustavo Petro contra la libre prensa son exactamente iguales a los de Hitler. No hay un solo punto en los once de la propaganda nazi que Petro no aplique. Es calcado. Así lo hicieron Fidel Castro en Cuba y Hugo Chávez en Venezuela, países donde hoy no existe la libertad de prensa y los periodistas son perseguidos y silenciados. Su continua persecución a la prensa y el tachán a los periodistas de Sevilla y Perfilia, en plena alocución presidencial en horario prime, cuando su mensaje de odio llega a millones de colombianos, no es nada más que el modus operandi para tomar el control de los medios de comunicación que denuncian a diario la corrupción rampante de su gobierno. Los periodistas hoy son sus grandes enemigos y la piedra en el zapato, a su propósito de cubanizar a Colombia y aplicar una dictadura comunista para su acaban a la patria y así lograr atornillarse en el pueblo. ¿Qué garantías tenemos hoy los periodistas y la libre prensa bajo este gobierno acosador y perseguidor en un país tomado por el narcoterrorismo, entorno en el que él se mueve como pez en el agua? ¡No nos callarán! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!